Vamos a hacer un viaje espacial cuando Jesús nos tenga a buscar y volaremos para la eternidad, pues si Jesús será el capitán, solo Vamos a hacer un viaje espacial cuando Jesús nos tenga a buscar y volaremos para la eternidad, pues si Jesús será el capitán, solo nos tenemos a buscar y habrá también a Pablo, a Elías y a Adán, pero nada se compara con Jesús quien será nuestro rey, nuestra luz, encontraremos a la reina Esther también a Jesús podemos conocer y escucharemos historias de bondad de nuestro Dios y su filialidad ¡Gracias!